¡Adiós! ¡Quiero comer! ¡Ajá! Gracias Darik Gracias Darik Mi hermano cayó en coma hace poco Así que le puse tu stream y se levantó Para decirnos que apaguemos la tele Te quiero tetón Siempre haciendo milagros desde que Obviamente desde que pinché Bueno, el condón de tu viejito Para que nacieras tú No sé por qué no me llamaron para ser el padrino Muchas gracias por tu tercer mes Bienvenido, bienvenido O re bienvenido